Al reunirse el rector Juan Eulogio Guerraliera con miembros del programa universitario Doctores Jóvenes y con Talentos Deportivos, destacó que en la CUAS con hechos se demuestra que la formación que se brinda a los miles de estudiantes es 100% integral, en donde el mismo valor tiene la academia, el deporte y la cultura. Ante decenas de jóvenes que actualmente realizan su estancia académica, algunos en México y otros fuera del país, enfatizó que del programa que surgió en el 2006, a la fecha se tienen 78 doctores en activo. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, este año que cerramos fue un año sumamente difícil. No teníamos dinero para pagar a guinaldos, para pagar quincenas, para pagar a proveedores, para mantener funcionando esta institución desde el punto de vista de lo que estamos obligados a hacer laboralmente, pero yo sí les puedo decir que a ninguno de ustedes se les ha dejado de pagar la beca. Al igual que reciben una beca de CONACYT, reciben una beca de la universidad. Y aquí el llamado es a que hagamos a un lado todo ese gran potencial individual que tenemos, lo bueno que somos en nuestra área, lo inteligente que somos y de que sepamos agradecer la oportunidad que la universidad nos está proporcionando. El dirigente universitario acompañado en el presidium por Pedro Guevara, actual campeón mundial de peso minimosca y por Casandra Aguiñaga González, campeona mundial en la rama de arterofilia, en su mensaje exhortó a los jóvenes en general a que sigan preparándose y cumpliendo sus metas. El objetivo es que ustedes reemplacen a esta generación del que habla y de los que estamos a un lado por una generación más capacitada. Probablemente, si alguno de nosotros hubiéramos tenido una oportunidad, pues hubiéramos llegado a ser campeón mundial como Pedro, o levantar pesas, o hacer una maestría o doctorado como la que ustedes están haciendo. Recuerden que los sueños que ustedes encabezan son los sueños de sus padres, se han platicado con ellos, ellos esperan lograr a través de ustedes lo que no pudieron hacer. Guerraliera detalló que de los 78 jóvenes que actualmente están realizando un doctorado y o maestría, 42 de ellos la están realizando en nuestro país y el resto se está preparando en 36 diferentes naciones, como es el caso de Estonia, España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Cuba, Alemania, entre otras. Cuando ustedes se fueron a estudiar, firmaron un convenio con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ese convenio es apostarle al sueño de que ustedes regresen y de que brinden su talento a aquellos jóvenes que no van a poder salir de aquí. Que ustedes platiquen de las realidades que ven en otros países, de las costumbres, y que digan, si no todo es mejor en la universidad o en México, tenemos muchas cosas mejores que en el país en el que estamos. Y si en la universidad o en México hay malos maestros, aquí también los hay. Y si ahí hay excelentes maestros, aquí también. ¿Cuál sería el factor que me permita a mí ser diferente? La dedicación, el compromiso y el profesionalismo con que asuman mis estudios. El rector lamentó que existe el caso de ocho jóvenes que forman parte del programa y que desde hace tiempo culminaron sus estudios de posgrado y no se han regresado a cumplir con su compromiso, por lo que se les exhorta a que cumplan con el convenio que tienen con la institución, ya que de no hacerlo, en breves días podrían demandárseles por incumplimiento. Al término de sus palabras, el doctor Guerraliera entregó reconocimientos a Pedro Guevara y a Casandra Aguiñaga por su amplia trayectoria deportiva, así también a sus entrenadores, y en el caso del boxeador, le regaló una bata en la cual lleva abordado el escudo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esperando la use en sus próximos combates. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo Guas, Concepción Quintana.